Si esto es de Antídoto Yo elegiría Puede que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Hoy lancé tu corazón Lejos de mi corazón Porque no hay ni dolor Que es tan bien como yo Mientras veo como vuela todo Tu infierno es ver, saldrá Decir, saldrá, juzgar Yo elegiría Puede que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Me elegiría Puede que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Hoy lancé mi corazón Al barro, al viento, directo al sol ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de ti? Hoy lancé mi corazón Hoy lancé mi corazón Al barro, al viento, directo al sol ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de ti? Tu elegiría, puede que no sea lo mejor, puede que él solo traiga dolor, siempre sabe a dónde voy. Tu elegiría, puede que no sea lo mejor, puede que él solo traiga terror, quien pueda saber a dónde voy, a dónde voy, a dónde mierda voy. Gracias.